Buenos días, compañeras regidoras, compañero regidor. Siendo viernes 1 de noviembre del 2024 y siendo las 8.46 horas, damos por inicio a la segunda sesión de la Comisión Edilicia de Movilidad, por lo cual solicito que el regidor Francisco Javier Aceves Aldrete tome lista de asistencia. Con su permiso, Presidenta. Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Carolina Cervantes González. Justifico. María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Y Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Hago constar que se encuentran cinco integrantes de los seis de la Comisión, por lo tanto, hay coro. Muy bien, muchas gracias. Gracias, contando con el corum legal, damos por inicio a la lectura del orden del día. Claro que sí, con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, presentación y aprobación del programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Movilidad, periodo 2024-2027. Punto número cuatro, iniciativa de acuerdo para que cada tercer domingo de noviembre, en memoria de todas las víctimas de accidentes de tráfico y en conmemoración del Día Mundial, en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito, declarado por la ONU, se ilumine de amarillo los edificios públicos, según corresponda al año 2024-2025-2026. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Muchas gracias, secretario. Si están, bueno, pongo a consideración el orden del día, si tienen alguna observación. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano en aprobarla. Muchas gracias. Damos a lectura al siguiente punto, por favor. El punto número tres, presentación y aprobación del programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Movilidad, periodo 2024-2027. Muy bien, pues muchas gracias. Se los hicimos llegar con anterioridad. No sé si detectaron alguna observación o tienen alguna propuesta. Adelante, regidor. Bueno, yo, con su permiso, presidenta, yo quise hacer nada más uso de la voz. Al ser la primera sesión de trabajo de movilidad, la administración pasada me tocó integrar también la comisión. Primero, este programa de trabajo es para cumplir también los requerimientos que nos exige transparencia para poder cada administración tener publicados los programas de trabajo. Y yo he estado en comunicación con la regidora Claudia para pasar esos pendientes que quedaron de la comisión pasada o de la administración pasada en la comisión para poderle darle continuidad. Lo que tiene que ver con el marco de reglamentos, lo que tiene que ver con algunas actividades muy puntuales, sobre todo para mejorar o priorizar la movilidad de los peatones. Y pues recordar que al final de cuentas, pues todos somos peatones en algún momento y la movilidad no motorizada, pues se ha ido dejando un poquito de lado. Y es lo que todos esos pendientes se los vamos a pasar aquí a la comisión para irlos desahogando en estos tres años. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Adelante, doctora. Yo quiero dar una felicitación a su comisión, ya que es muy interesante que se tenga un programa, que sepamos en qué y cómo vamos a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra observación o comentario? Adelante, regidora, Pati. Felicidades por tu cargo, compañera regidora. La verdad, la movilidad y el ciudadano es lo que nos hace pensar que tenemos que crecer como personas porque en realidad no tenemos una educación vial. Entonces, sí, hay que trabajar mucho en eso y, pues, más que nada apoyándonos con las autoridades, incluso con escuelas y todo, pero te felicito por este cargo, hay que hacer algo porque sí necesitamos, Tepatitlán es uno, aunque sea una ciudad grande, sí necesita más urbanización, o sea, más bien dentro de nosotros, de los peatones. O sea, desconocemos mucho de las leyes y todo y eso sería muy bueno, ¿verdad?, para todos. Gracias, felicidades, Claudia, por este reto. Muchas gracias, regidora. Bueno, igual que sepan que desde esta comisión, justamente el paso número uno para empezar a trabajar, pues, es teniendo un plan, un programa para saber hacia dónde. De movilidad, justamente, se trata de eso, de ver hacia dónde es partir de un punto de origen a un punto de destino y, pues, justamente con este plan y este programa de trabajo, pues, vamos a ir dándole rumbo hacia dónde queremos mover nuestra ciudad para lograr la ciudad que nos merecemos. Muchas gracias a todas. Gracias. Adelante, regidor. Si me permite, presidenta, nada más antes de someter a votación, quiero leer, o más bien quiero agregar que en el punto también se acuerde el envío del programa de trabajo, ya una vez firmado, a la dependencia de transparencia para su publicación, si está de acuerdo. Sí, muchas gracias, regidor. De mi parte, sí. Igual lo someto a votación. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por mi vida. Entonces, pasamos al siguiente punto. Siguiente punto en el orden del día. Punto número cuatro. Iniciativa de acuerdo para que cada tercer domingo de noviembre, en memoria de todas las víctimas de accidente de tráfico y en conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tránsito Declarado por la ONU, se ilumine de amarillo los edificios públicos según corresponda a los años 2024, 2025 y 2026. Muchas gracias, regidor. Bueno, pues pongo a su consideración también este punto. Como lo menciona el secretario, pues es un acto simbólico en recuerdo a todas las víctimas de accidentes viales que justamente pues nos está rebasando los accidentes viales en la ciudad y pues un acto simbólico y al mismo tiempo hacer una reflexión y concientización sobre pues el tránsito vial. Lo pongo a su consideración. Si no tienen alguna observación. Adelante, regidor. Con su permiso, presidenta. Amanecimos muy participativos. No, solamente para hacer la acotación que de este punto sería un dictamen para que pase al pleno y se apruebe por el ayuntamiento. Muchas gracias, regidor. Entonces, ahora sí pasamos a la votación. Si están de acuerdo con que este punto se pase al pleno, en favor de levantar su mano. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Siguiente punto en el orden del día son puntos varios. No teniendo puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. Muchas gracias. Siendo las ocho horas con cincuenta y tres minutos, damos por clausurada esta segunda sesión de la Comisión de Movilidad. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Buen día.